Esta montaña de enfrente se asciende y va quemando Albedrío, mi amor, me siento y voy llorando Arbólicos de jazmín, yo lo inserí en mi huerta Yo lo crecí, lo ingrandecí, otros están gozando Secretos quiero descubrir, secretos de mi vida El cielo quiero por papel, la mar quiero por tinta Los árboles corpéndolos para escribir mis males No hay quien acepta mi dolor Ni a llenos ni parientes No hay quien acepta mi dolor Ni a llenos ni parientes No hay quien acepta mi dolor No hay quien acepta mi dolor Gracias.